Según un comunicado de prensa de la Comisión Nacional de Emergencias y el Comité Asesor Técnico en Vulcanología y Sismología, han venido insistiendo que el Turrialba es uno de los cinco volcanes activos de nuestro país, y por lo tanto, su actividad afecta la seguridad y salud de las personas y animales de las comunidades aledañas. En el comunicado de prensa emitido este 5 de marzo, destacó que dictó una resolución de carácter vinculante que permitiera facilitar las acciones preventivas y de mitigación en caso de una emergencia. El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Iván Brenner Reyes, explicó que la institución facilita este instrumento para que se preparen las rutas que puedan servir de evacuación y las otras instituciones puedan desarrollar otras actividades de carácter preventivo en la región. Indicó que el Estado costarricense debe mantener la atención en la zona enfocado en cuatro acciones fundamentales, organización de la población, rehabilitación de rutas de evacuación, atención a los efectos en el ganado y la agricultura, y la supervisión y monitoreo de la actividad volcánica. Este comunicado de prensa sale después de que varios empresarios de turismo y diputada del Partido Liberación Nacional por Cartago, Laura Ramírez, exclamaron para que el Parque Nacional Volcán Turrialba fuera reabierto al turismo.